Nuestro trabajo se vio enraizado profundamente en el sueño de los ecuatorianos, la paz y seguridad para todos. Sabíamos que para conseguirlo había que actuar, porque buscar la paz no significa estar impávidos ante la delincuencia, no significa ser indolente ante las injusticias, ni ser permisivos para evitar tener problemas. Buscar la paz significa luchar para tener justicia, significa enfrentar con valentía a lo que atenta contra los derechos de un pueblo, significa siempre desenvolverse con honestidad, significa el nexo de amistad irrompible del pueblo con su policía, porque no hay un camino hacia la paz. La paz es el camino. 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 La armonía y la seguridad es el sueño de todos y depende de cada uno hacer que Ecuador sea un mejor lugar para convivir. como policías, esa es nuestra razón de ser. lo que nos motiva a seguir es la paz de nuestra gente y cada día pelamos por ello. por ti, por la familia, por el bienestar de cada ciudadano. pelamos por lo que tenemos y permaneceremos con interesa, esforzándonos a diario para enfrentar sin entrego a la delincuencia. entrego a la delincuencia. desde el aire, desde el aire, surcando las aguas, surcando las aguas. o donde esta quiera esconderse, seremos la fuerza que la derrote. o donde esta quiera esconderse, seremos la fuerza que la derrote. aunque sea alto el costo que tomemos, el eco de nuestros pasos te darán tranquilidad en cada rincón de la patria. ¡Gracias! Número 3 Porque tu confianza es lo que nos impulsa a convertirnos En la mejor policía de la región Policía Nacional del Ecuador Honestos de corazón Gracias por ver el video